Vamos a abrir entonces este espumoso de los enólogos Petenuso y Cardoso. Sale unos 450 pesos. Recuerden siempre que al abrir un espumoso y sacarle la canastita de metal, siempre tiene que tener el pulgar arriba, porque se puede piantar el tapón y ahí hacemos un desastre. Luego hacemos un esfuerzo de rotación, sostenido, dejamos salir un poquito ese gas que posee el espumoso. Puta madre que los parió.